Hola, muy buenos días para todos. En el panorama informativo de esta jornada se está moviendo muchísimo en las redes sociales todo lo que tiene que ver con ese referendo que pretende evitar que las parejas del mismo sexo puedan adoptar, pero no solamente ellos, sino que también los solteros puedan adoptar, hecho que ha generado todo tipo de polémicas en las redes sociales. También en noticia lo que aclaró hoy el Consejo de Estado, quienes participaron, incluso los paramilitares que participaron en el asesinato de Jaime Garzón, podrían someterse a la justicia transicional, así lo está diciendo esta mañana el alto tribunal. Hay noticias con relación a los hallazgos del Bronx, las autoridades están buscando por lo menos tres cuerpos más que podrían estar enterrados en fosas comunes en ese sector del centro de Bogotá. Y Jaime Rodríguez es noticia porque hay elogios para el colombiano después de haber sido clave en la victoria agónica del Real Madrid frente al Sporting de Lisboa en la Champions League. Algo del panorama informativo en esta jornada. Buen día para todos.